El primer ministro Chinoli Keqiang se ha reunido con su homólogo nepalí Gargabraza Sharma Oli en el Gran Salón del Pueblo en Beijing. Se trata de la interacción de más alto nivel entre dos naciones desde la formación en octubre del nuevo gobierno nepalí. El premier chino alabó el proceso de elaboración de la Constitución, mientras que Oli confirmó el compromiso de Nepal hacia la política de una sola China. Los dos titulares acordaron unificar sus estrategias de desarrollo y cooperar en materia de energía, proyectos de bienestar social, así como comenzar un estudio viable sobre un acuerdo de libre comercio. También trabajarán en la mejora de las infraestructuras de transporte dentro de Nepal y en la mejora de la conexión entre ambos países.